Dante Rivas fue nombrado director del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. El SAIME de donde proviene Rivas será dirigido por Fabricio Antonio Pérez Morón. La decisión fue publicada en la caseta oficial 39.967, donde Dante Rivas expresó su satisfacción por los logros obtenidos en la institución de identificación. Destacó que la labor fundamental era eliminar los gestores y erradicar la corrupción al tiempo, que agradeció la labor del equipo de trabajo de la institución.